Muchas gracias, Caterin. Y mire, este sábado sucedió lo que se esperaba desde hace más de 40 días. Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro aceptó la propuesta de la rectoría de la Casa de Estudios Agrarios, por lo que decidieron los integrantes de este sindicato levantar la huelga. ¿Cuándo? A partir del próximo lunes. Este sábado, a 46 días de huelga en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, se llevó a cabo una asamblea general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de manera simultánea en el arco de entrada de la sede en Saltillo y en el campus de Torreón, ante quienes la secretaria general Xochitl Gaitán leyó la propuesta enviada por el rector Alberto Flores Olivas con el ofrecimiento negociado y aceptado por los representantes sindicales. Durante esta lectura se enfatizó en las más de 100 cláusulas en las que la universidad se comprometió a solventar la mayor parte de las demandas del sindicato y de las 150 plazas y recategorizaciones que pedían, aceptaron la propuesta de alrededor de menos de 20 que la rectoría les entregará. Además, aceptaron el punto que mantenía trabadas las negociaciones del ofrecimiento de entrega de los salarios caídos que se propuso en dos pagos, el 50% al firmar y levantar la huelga y el otro 50% en un plazo de no más de 10 días posterior a la terminación del paro laboral, sin condicionarlo a la revisión de instalaciones. Ante ello, se procedió a la votación a mano alzada de los más de 733 miembros de la asamblea presentes en los dos campos. Unánime. El resultado de la votación fue de 578 votos a favor en Saltillo y 155 votos también a favor en la unidad Laguna, mientras que hubo cero votos en contra de la propuesta del rector y dos abstenciones. El día de ayer recibimos la última propuesta por parte de las autoridades universitarias, de ayer por la noche, la cual discutimos ahorita en la asamblea y ya se tomó la decisión de levantar el estallamiento de huelga después de la firma del convenio. ¿Cuándo sería la firma del convenio? Es el lunes en la Ciudad de México. ¿Tienen ya una hora estimada? Tenemos la cita por ahí a las 10, en la Ciudad de México no sabemos cuánto se lleve el tiempo que se le acabó para realizar los convenios. Indicaron que aunque ya se decidió levantar la huelga, aún falta firmar el convenio final con el rector Alberto Flores Olivas el próximo lunes, hasta cuando el sindicato pondrá fin al paro laboral retirando las banderas rojinegras y candados, por lo que a partir del martes los alumnos podrán regresar a clases presenciales. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.